Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de un juego que ya tiene tiempo aquí en el canal, que es el Farming Simulator, pero esta vez el número 22, el nuevo 999 recién salido. Vamos a ver que tal se nos da, primera vez que entro, así que me tocará configurar el personaje. Una chica, pues podría ser una granjerilla, vale, mira como yo estoy un poquito así, estamos en un mapa que creo que será un mapa, ok, un mapa, como se dice, nórdico, tiene globos y tal. Vamos a ver como elijo yo, ah, aquí, el pelo, vamos con el pelo de la chica, me gustaría que tuviese un cabello blanco, así, típica, barba no tiene, típica granjerilla, uh, ah, por las abejas, vale, 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 uy, mira, este me gusta, este me gusta. Es que no sé si se ve el personaje, aunque este de la chaqueta mola muchísimo, 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 la camiseta, pues, hey, con abrigo, y si hace calor, tiene achicharras. Qué gracioso este es de marca, a ver, bueno, creo que el personaje no lo vamos a ver, creo yo, así que, bueno, vamos a ponerlo un poquito. Un poquito de marca, ¿no? Pantalones, también de marca, mira, ¿por qué no? Vamos a usarlos, a ver, unos que quieren, chuli chuli, papi chuli, así, pues puede ser. Unas botas, no se van a ver, es que esto es lo que creo que menos se va a ver, así, amarillas, sombrerillo, una gorrita, uh, casco. Una gorrita, uh, chung deer, esta chung deer, me gusta, guantes, no, unas gafas, sí, por qué no, hey, intelectual, hey, estas molan mucho, a ver, uh, a ver. Jejeje, estas me gustan mucho. Vale, pues esta, se ha quedado, chicas, se ha quedado, para la eternidad. Vamos a darle a confirmar, y nuestro personaje comenzará, así, tenemos la bienvenida, Farm Simulator, ¿quieres comenzar una breve vista guiada? No, yo creo que no, yo creo que vamos a iniciar así, si quieres hacer una excursión guiada más adelante, inicia nueva carrera, en Mgeek o Hound, y te devolveremos a preguntar. Vale, perfecto. Vale, pues esta es mi casa, y tengo coche, no digo más, no digo más, porque sería muy feo, hey, a ver. Me gustaría bajar un poquito el volumen, porque yo no sé si a vosotros os molestará, a ver, a ver, a ver, no sé dónde se puede bajar el volumen, el volumen, bajé todo para que no moleste, y se puede escuchar mi voz, que es la idea, ¿no? Vamos a ponerlo 50%, ¿ok? Y a ver cómo se escuchará, yo creo que seguirá haciendo. Buah, mola muchísimo, ¿verdad? Bueno, es un coche moderno, vamos a aparcarlo aquí. Pues esta es la granja, esta es la granja, y en el mapa, ¿verdad? En el mapa, claro, estoy jugando con, con el teléfono, con el teléfono, perdón, con el, aquí está el mapa, con el mando de la Xbox. Bueno, vamos a ver si, uy, para ver dónde estamos, a ver, cógelo, perfecto, y contratamos. Lo que vamos a hacer, ya sé, tenemos primero todas las cosas, dale, dale, dale. Dale, 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 ¿cómo era? Contratarlo, ¿vale? Para ver si tengo todos los equipos, yo creo que sí. Uy, mira, espera, que creo que tengo, creo que tengo, incluso, esto para las vacas. Esto era para las vacas, ¿no? Sí, 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 vale, pues este es un mapa fácil, por lo que veo, este, ¿dónde están mis cositas? Mis cositas están aquí. Ok, 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 entonces, ¿qué tenemos? Este tractor que está trabajando, este otro tractor que es el que va a trabajar ahora, o sea que mis tierras, ¿cuáles serán mis tierras? A ver, filtros, tipo de producto, filtros y filtros, estos son los de mi tierra, que son todos esos, son cinco, no, no, por mí, bien, eh, por mí, fenomenal, por mí, fenomenal, tipos de producto, uno, dos, vale, este es el que me interesa, voy a recoger ahora dos, tres, voy a recoger, voy a, está labrado, y tengo que cultivar, el 41 y el 40 cosechar, vale, entonces, volvemos, por lo que veo, tenemos equipo, ¿eh? entonces, vamos a coger este, vamos a coger el delantero también, y decirle a alguien que trabaje, perfecto, pues, tele, chica, oye, a ver qué tal el fotográfico, bien, 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 ok, ok, y vamos a también a sembrar aquí, espera, 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 que me gustaría cambiar, cambiar lo que voy a cosechar, a sembrar, perdón, a ver, como era, descargar, bajar el sembrador, encender, seleccionar la semilla, eso es lo que vamos a seleccionar, y por experiencia, en los juegos anteriores, yo creo que, las habas, es lo que mejor va a dar, menos dinero, de comer, no se puede plantar en agosto, pero, bueno, eso sí que, no lo sabía, bueno, vamos con el trigo, a ver si el trigo, creo que tampoco me he dejado el trigo, ¿no? hombre, de verdad, la cebada, la avena, la colza, la colza, vale, pues, estaremos recogiendo colza, ¿esto qué es? es un tractor, este es el más bajo, creo, este era como el, en el 19, creo que no es como un fiat, que no tiene potencia, y lo que no sé, es lo que está atrás, a ver, cambiar la vista del mapa, abrir la cubierta, vale, le hemos abierto, ok, y vamos a ver, que es lo que hay, en el granero, creo que era aquí, calendario de siembra, vale, aquí está el calendario de siembra, qué gracioso, pues eso no estaba en el 19, no me había fijado, pero eso está bien, más o menos, las predicciones de lluvia y tal, los precios, que bueno, descripción general del vehículo, las finanzas, los animales, los contratos, mire qué bueno, me ha gustado eso, me ha gustado mucho eso, el calendario de siembra, esto es importantísimo, temporada de cosecha, temporada de siembra, ajá, para el trigo, la cebada y tal, y las, habas de soja, pues, es que está bueno, porque así no tienes esa facilidad, vale, como puedo ver, lo que estaba en el granero, paquetes, partículas de propiedad, partículas de propiedad, pues lo que tengo es eso, vale, estoy viendo si a simple vista, sí, está bien, y cuando necesite buscar equipos, lo que voy a hacer es comprar, alquilar, perdón, equipos, y compraré terrenos, que ya aprendí de eso, esto qué es, esto qué será, el sitio estaba así, un pajar, será para la paja, oye, no, no, está buenísimo, me ha gustado, me ha gustado, y me siento bien, bien, bastante bien, se está trabajando, y aquí, aquí, vale, perfecto, pues, esa es la primera, esta es la primera toma de contacto, que estoy haciendo, lo de la, lo de las luces, es la primera toma de contacto, como dije, y bueno, a ver qué tal se nos da, vamos a aparcar, este coche, lógicamente, qué cochazo, los gráficos, los han mejorado, una brutalidad, en el año 2021, pues no hicieron el juego, por el motivo de la pandemia, voy a dejarlo aquí, luego me compraré otro, me gustaría saber, lo que hay en la tienda, qué significa estar ahí, ah, para dormir, ok, si quieres entrar, pues duermes, esta es mi casa principal, vale, a ver, qué tenemos aquí, por marcas, por vehículos, qué coches, pues tienen estos, y, tractores pequeños, tractores grandes, yo lo que voy a hacer es alquilar, yo ahora voy a alquilar, uh, qué es esto, qué gracioso, yo lo que voy a hacer es alquilar, se ve que me tiran mucho contenido nuevo, importantísimo, voy a hacer es alquilar, y de esa manera poder comprar los terrenos para hacer dinero, lo que voy a hacer es también hacer contratos, y hacer algo de dinerillo, pues este como dije, la primera toma de contacto, espero que te haya gustado, este es mi nuevo terreno, donde vamos a comenzar nuestra aventura, y voy a ir trabajando un poco con, con la siembra en estos sitios, así que en el próximo gameplay, esta es la parte donde descarga, en el próximo gameplay, pues ya tendré un poquito más de experiencia, o iré contando, así que, os dejo con esta toma, os dejo con esta toma, sí, wow, qué bonito, qué bonito, y los gráficos, una pasada, nos vemos, cuídate, hasta la próxima, y en el próximo más y mejor, chau, 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 chau,